Buenos días, Edme y Michelle en vivo y directo, Congreso de los Jóvenes y los Estudiantes. Indira López en el lugar, Alba Caracas. Adelante, Indira. Lo tomé el presidente Nicolás Maduro, que siempre aprovecha los espacios para... Así es, gracias por este nuevo contacto informativo que lo establecemos desde el Hotel Alba Caracas, donde continúa el desarrollo de este Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz y la Solidaridad de los Pueblos. Justamente hoy, más de 1.500 integrantes de todas las delegaciones, 25 delegaciones del mundo, se suman a esta importante plataforma de encuentro y de lucha política. Y se abre también, además, el ciclo de ponencias de este día de hoy, justamente para con una visión de continuar hasta el día 23 de noviembre, donde se presentarán las conclusiones. Vamos a escuchar de inmediato al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, quien se dirige también a los jóvenes de este Congreso. Escuchemos. De los jóvenes, la juventud, tomen liderazgo de unos pueblos libres, de pueblos independientes, de pueblos, donde podamos garantizar los derechos sociales, donde la educación sea accesible para todos y para todas, donde la salud también sea plenamente accesible, donde la vivienda sea un derecho. Es importante tener el concepto de derecho social, que es distinto al de derechos humanos, simplemente, o al de los derechos civiles o políticos. El derecho social implica que yo tengo el derecho, mi familia tiene el derecho, a que el hijo del ministro Pedro estudie para que sea médico, para que mañana ese médico le dé salud a mi familia. Pero la familia de Pedro tiene el derecho de que mi hijo estudie y sea ingeniero para que el día de mañana construya el hospital o construya las viviendas donde van a vivir sus hijos. Son derechos de toda la sociedad, no son derechos de la familia nada más, no son derechos nada más individuales, son derechos de todos. La educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la cultura, son los grandes derechos y son los derechos que niega el capitalismo. El capitalismo, en su ambición por privatizarlo todo, crea mercancías incluso en los derechos sociales. La educación es una mercancía que se paga, la salud es una mercancía que se paga, la vivienda casi inaccesible, la cultura también se paga, la vida pública se paga y eso lo que genera es la marginación, dejar al margen a las grandes mayorías. Por eso, compañeros, la izquierda latinoamericana, los procesos revolucionarios, los procesos progresistas, los procesos de izquierda, tenemos que tener claro que nuestro gran objetivo es garantizar esos derechos sociales, sociales al pueblo. Vean lo que ocurre en Chile. En Chile lo que hay es una manifestación profunda de la sociedad chilena por la privatización de los derechos sociales. Y lo que el pueblo chileno busca es que se democratice el acceso a los derechos sociales. Aquí creo que hay algunos compañeros de Chile o de Colombia o de Colombia también, por aquí están. Ayer vimos grandes protestas en Colombia y qué cómodo es, hoy salía la vicepresidenta de Colombia diciendo, no, que los que generaron las protestas son unos encapuchados que mandaron de Venezuela. que fácil es, ¿verdad? Yo creo que hay dos hipótesis, o son muy cortos de mente, no ven más allá de un metro, no ven la realidad, son ignorantes, esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que es una matriz de un laboratorio de guerra psicológica para ocultar los verdaderos problemas de esas sociedades. Ah, nos van a decir que porque la economía colombiana capitalista y privatizadora con gran desempleo está en mala situación es culpa de Nicolás Maduro. nos van a decir que porque el proceso de paz en Colombia haya fracasado y estén asesinando dirigentes sociales, estén asesinando excombatientes y haya vuelto la violencia, eso es culpa de Venezuela o de Cuba. El hecho de que sean privados el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación en países como Chile, es culpa de Venezuela. El hecho de que Lenin Moreno se haya entregado al Fondo Monetario Internacional y haya tratado de imponer un paquete neoliberal descarnado y cruel, es culpa de Maduro. Por supuesto que no, pero ellos tratan de hacer creerle a los pueblos y a la opinión pública de que esa es la realidad. Ahora, creo que los pueblos poco caso le han hecho o ningún caso le han hecho y ahí están esos pueblos. Hay que felicitar a los pueblos en batalla y en resistencia y en ofensiva en toda nuestra América. También dicen que es el foro de Sao Paulo. Deberían hacer una encuesta entre los jóvenes y las jóvenes que están en las calles de Chile o de Colombia o de Haití y preguntarles incluso si ellos saben lo que es el foro de Sao Paulo. Estoy seguro que la mayoría, la inmensa mayoría, el 99% ni siquiera sabe con claridad lo que es el foro de Sao Paulo, pero los acusan de ser del foro de Sao Paulo porque está la juventud, lo que se ha visto en nuestra América es la espontaneidad de una juventud que sale por la defensa de sus derechos. Eso es lo que estamos viendo y están ustedes, bueno, aquí están los compañeros de la educación media venezolana, la OVE, la FEBEN, la educación universitaria, la FEBEU, todos están aquí pero hay que darle la bienvenida a los compañeros del mundo que nos acompañan. La delegación más grande es de Brasil, que ahí va Lula, Lula libre. Miren, queridos compañeros y compañeras del mundo que nos acompañan, sobre todo el mensaje va dirigido a ustedes, están ustedes, como ha dicho el presidente Maduro, en el epicentro de las transformaciones, en el epicentro de la resistencia que es Venezuela, pero también, y hemos de decirlo, están en el epicentro de la ofensiva. Desde Venezuela no nos hemos conformado con estar a la defensiva, con estar resistiendo, y miren que nos han atacado. Intentos de golpe de Estado, amenaza de invasión, bloqueo económico, intentos de magnicidio, pero no estamos a la defensiva, estamos resistiendo cuando corresponde, pero vamos en ofensiva. Ustedes ayer presenciaron algo hermoso, yo sé que causó mucha extrañeza, mucha sorpresa. ¿Cómo es eso de que la juventud venezolana, los estudiantes universitarios, los estudiantes de educación media, marchan con los estudiantes militares, con la juventud militar venezolana? ¿Verdad que se sorprendieron? Bueno, eso es un valor, la unidad, la unión cívico-militar que el comandante Chávez fue forjando y que hemos, le hemos dado forma y el presidente Maduro se ha empeñado en darle forma definitiva en estos años, es parte de la ofensiva. es un pueblo que con uniforme o sin uniforme está defendiendo su derecho a la existencia, su derecho a la independencia, su derecho a poder, como dijeron ustedes, luchar por su esperanza, como decía la consigna, como es, internacionalicemos la luta, internacionalicemos la esperanza que decían desde Brasil, es precisamente eso. como también saben ustedes, América Latina y el Caribe es un continente en disputa, desde que nació, desde que nacimos, incluso antes de que neciéramos. Aquí hay un libro que se editó este año, el año pasado, se llama Pueblos Libres Vencen a Imperios Poderosos y versa sobre el origen de las diferencias entre Simón Bolívar y el Imperio aún por conformarse del Norte, el Imperio de los Estados Unidos. Y hay varios trabajos extraordinarios, pero llama la atención este en particular que yo quiero compartir con ustedes. Estamos hablando del año 1786. tenía 10 años de fundada los Estados Unidos, las 13 colonias en el este de los Estados Unidos. Toda nuestra América del Sur estaba aún colonizada. Fíjense, 1786, esto es 37 años antes de la doctrina Monroe, que fue expuesta en 1823 en el Congreso de los Estados Unidos. Este, voy a leer una cita de uno de los padres fundadores, así lo llaman, de los Estados Unidos de América, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson dijo lo siguiente, nuestra confederación debe ser considerada como el nido desde el cual toda América, así la del norte como la del sur habrá de ser poblada. Primera idea, desde Estados Unidos vamos a poblar toda la América. Segunda idea, más cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Ellos, Estados Unidos, que le habían ganado una guerra a un imperio, decían que no convenía expulsar de estas tierras a los españoles. Por el momento, aquellos países se encuentran en las mejores manos, es decir, los países del sur dominados por los españoles se encuentran en las mejores manos y solo temo que estas manos resulten demasiado débiles para mantener los sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo. 1.786. Por eso luego, cuando vino la guerra de independencia, las guerras de independencia, Estados Unidos, Washington, nunca apoyó, aunque parecía lógico apoyar las independencias del sur porque incluso se estaban fundamentando en los valores de la revolución francesa y de la revolución también norteamericana. Parecía lógico apoyar a que las colonias del sur se independizaran, pero nunca lo hicieron. se declararon neutrales, no nos metemos, somos amigos de España, no nos vamos a meter en la independencia de América Latina, pero era mentira porque sí apoyaron a los ejércitos realistas españoles, sí les dieron financiamiento. El hermano del libertador Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar, fue uno de los enviados por el libertador a Washington para buscar financiamiento, para buscar habituallamiento para las batallas del sur y regresaba con las manos vacías y para colmo naufragó y murió en la travesía de regreso de los Estados Unidos. Por eso Bolívar, que tuvo grandes diferencias con el primer agente diplomático, se llamaba John Bautista Irving, este libro versa sobre eso. Bolívar en la discusión con Irving le termina diciendo que los Estados Unidos no son en realidad hermanos de nuestra América, son meros observadores de lo que aquí ocurre. Hay que tener presente esto porque estamos hablando queridos compañeros que desde antes de que existiéramos como repúblicas independientes, ya los Estados Unidos querían apoderarse de América del Sur, de América Central, del Caribe. Luego vino la doctrina Monroe, ustedes la conocen, donde Estados Unidos dice que en este hemisferio, ellos lo llaman hemisferio, desde Alaska hasta la Patagonia de Chile y Argentina, para ellos es un hemisferio, para nosotros no, esto es un continente y hay dos Américas, la América del Norte y la América Latinoamericana y Caribeña en el Sur y la América del Sur no tiene por qué dejarse dominar por la América del Norte, pero con la doctrina Monroe ellos establecieron un espacio de dominación, un espacio vital para ellos, controlar todo este hemisferio. Por eso surge entonces el bolivarianismo, surge Bolívar contra la propuesta de Monroe y propone el Congreso Anfitriónico de Panamá, estamos hablando ya mil ochocientos veinticuatro, un año después de que Estados Unidos adoptara la doctrina Monroe, Bolívar propone la unión de todos los países en un Congreso, los países que se estaban liberando en el Sur y este Congreso se convocó en mil ochocientos veinticuatro y ocurrió en mil ochocientos veintiséis, pero ocurrió muy debilitado porque tanto las ex-metrópoli como las oligarquías nacionales, como Estados Unidos impidieron que ese Congreso tuviera éxito. Y allí comienza queridos compañeros y queridas compañeras esta batalla tan fuerte por nuestra independencia, por la independencia de nuestros pueblos. Tenemos que hablar de todas estas batallas entraron en una nueva etapa. Mil novecientos noventa y ocho el comandante Chávez, el pueblo de Venezuela gana las elecciones utilizando los instrumentos de la burguesía, de la democracia burguesa. Ganamos las elecciones, llegamos al poder. Fuimos, por decirlo de alguna manera, la última revolución del siglo veinte, la revolución cubana mil novecientos cincuenta y nueve, la revolución sandinista mil novecientos setenta y nueve, la revolución bolivariana llega al poder en mil novecientos noventa y nueve, fíjense ustedes, ciclos de veinte años. Pero fuimos, en consecuencia, la primera revolución del siglo veintiuno. Y aquí, es donde comienza la gran disputa de este siglo. Hugo Chávez comienza a garantizarle los derechos sociales al pueblo venezolano. ¿Qué son las misiones sociales? Si no, la garantía de tu derecho, compañero, de tu derecho, compañera, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la cultura, a la vida. Esas son las misiones sociales. ¿Y cómo lo logra Hugo Chávez? Quitándole el poder, no sólo a la burguesía nacional, sino a los Estados Unidos. Hugo Chávez tomó el control del petróleo venezolano, de la gran riqueza petrolera venezolana, y comenzó a redistribuir esa riqueza en el pueblo, a través de los médicos en los barrios, a través de las escuelas bolivarianas, a través de las aldeas universitarias, a través de los sistemas de alimentación, a través de las viviendas para el pueblo. Comenzó a garantizar los derechos sociales, que es por donde estábamos comenzando. Hablamos de la década ganada. ¿Por qué? Porque luego de Chávez vino Lula en Brasil, y luego vino Néstor Kirchner en Argentina, y luego regresó Daniel Ortega a Nicaragua, y luego Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa en el Ecuador, y Fernando Lugo en el Paraguay, y El Salvador también llegó en el poder, el frente, Farabundo Martín, y luego de Néstor vino Cristina, y así se creó la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, se creó la CELAC, nuestra comunidad de estados de América Latina y el Caribe, y la CELAC que era un gran, era el retomar del sueño del libertador del Congreso de Panamá, para enfrentar a la organización de estados americanos, la OEA, para sustituirla, ¿por qué tenemos que nosotros, en nuestra América Latina y Caribeña, discutir con Estados Unidos y con Canadá la resolución de nuestros asuntos? ¿Por qué no podemos, acaso, entre los latinoamericanos y caribeños, de manera regional, con nuestras afinidades, con nuestra historia común, resolver nuestros problemas y trabajar en conjunto? Ahí se enfrentaron los dos modelos. Y yo tengo que agradecerle al presidente Maduro, y creo que debemos hacerlo todos los venezolanos y venezolanas, que haya tomado la decisión hace dos años, que este año se hizo efectiva, de retirar a la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Más nunca volveremos a la OEA. En los años 2003, 4, 5 y hasta el año 2008, Estados Unidos estuvo concentrado, siempre han atacado, siempre han intervenido. El señor Trump tenía un escándalo, porque supuestamente Rusia intervino en la campaña electoral que él ganó supuestamente, y un juicio, y un impeachment, y un fiscal, y una investigación. Aquí en Venezuela, nosotros sufrimos la intervención de Washington, de la CIA, todos los días, todas las horas, todos los minutos, y todos los segundos, desde hace 20 años. y no han podido torcer el destino del pueblo de Venezuela, ni podrán torcer el destino del pueblo de Venezuela. en el Uruguay, se me olvidó mencionarlo, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, y por el luego comienza la reacción del imperio. Recuerden, 2009, julio, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras. ¿Por qué? Porque Manuel Zelaya, que no venía de la izquierda, que no era un hombre ni siquiera de pensamiento progresista, cuando llegó al poder, se dio cuenta que tenía que garantizarle al pueblo sus derechos sociales. Cuando llegó al poder, se dio cuenta que Hugo Chávez y Lula y Néstor y Rafael y Evo estaban en el camino correcto. Y por eso, ocurrió el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Y luego vino el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, utilizando métodos parlamentarios. Y luego el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, utilizando el método parlamentario. Y que no han hecho aquí en Venezuela, solo que aquí no han podido. No han podido ni podrán. Diego Morales en Bolivia, ahora, se fueron una remetida, aquí está llegando la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. ¡Bienvenida, vicepresidenta! Y precisamente, para ir redondeando, la década ganada y la década de reacción del imperialismo. golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, intentos de golpe de Estado en Venezuela. Comenzaron a financiar con recursos, pero también a aportarle tecnologías a los candidatos de la derecha. No es fortuito que ganaran en Argentina, no es fortuito que ganara en Brasil este señor Bolsonaro, utilizando técnicas de comunicación, utilizando el WhatsApp, utilizando las redes, sin ofrecerle nada al pueblo, porque Bolsonaro no le ofreció al pueblo a garantizar su salud, ni su educación, ni su vivienda, nada, pero ganó las elecciones. Un hombre racista, un hombre fundamentalista, y ganó las elecciones. Una gran inversión del imperialismo, apoyando a sus candidatos, a sus candidatas. Hubo una reacción, entonces, del imperialismo, sin lugar a dudas. Ahora, lo que le aplicaron, la fórmula que aplicaron en Honduras, que aplicaron en Paraguay, que aplicaron en Brasil, que han aplicado en Argentina, que aplicaron en cualquiera de estos países donde pudieron revertir, todas esas fórmulas las han aplicado juntas en Venezuela, todas. Aquí hay una guerra política, diplomática contra Venezuela, sí. Hay una guerra económica, financiera, hay un bloqueo contra Venezuela, sí. Hay una guerra psicológica, comunicacional contra Venezuela. Hay una guerra cultural contra Venezuela, pero hay una guerra real también. Hay una guerra de financiamiento a operaciones paramilitares en Venezuela. La CIA actúa en Venezuela. La CIA financia acciones golpistas, concretas, en Venezuela. Espionaje, financiamiento, una guerra real también. Es una guerra multidimensional que se expresa de distintas formas. Todas esas las han aplicado en Venezuela. Este año fue el año más evidente. Trataron de montar un gobierno paralelo. Un 23 de enero salía un señor diputado, levantaba la mano con los dedos abiertos y decía yo me autoproclamo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso era hasta ridículo. Pero cuando ese señor lo reconoce Mike Pence, lo reconoce Pompeo, lo reconoce John Bolton y horas después lo reconoce Donald Trump, evidentemente era un plan imperialista, golpista contra Venezuela. Y luego vinieron con la falsa matriz de la ayuda humanitaria. El 23 de febrero trataron de forzar la ayuda humanitaria por Colombia, por Cúcuta, pero también por Brasil. Y yo he de reconocer allí que gracias a la comunicación extraordinaria que existe entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas de Brasil se impidió que ese día hubiese un suceso negativo en la frontera con Brasil. Como también sé que la semana pasada cuando invadieron la Embajada de Venezuela en Brasilia un grupo de fascistas venezolanos y brasileños y agradecemos la solidaridad del pueblo brasileño, de los movimientos sociales, del PT y de otros partidos. También sabemos que para que esa situación se solucionara por la vía pacífica hubo comunicación entre los militares venezolanos y los militares brasileños. Fíjense ustedes qué interesante, fíjense ustedes cómo el mapa de actores y la comunicación entre actores es distinto. Yo quería leerles un poema de un gran venezolano que se llamó Víctor Valera Mora el chino Valera Mora porque a Venezuela al presidente Maduro a nosotros pero a todos nosotros compañeros que damos la cara desde el presidente Maduro hasta el jefe de calle de un clap o hasta el que está coordinando un consejo comunal o una comuna a nosotros el imperio norteamericano nos busca vivos o muertos hasta letreros han puesto de algunos compañeros ofreciendo recompensas como en el antiguo oeste nos buscan vivos o muertos y al chino Valera Mora escribió un poema que se llama El ser y la conciencia y es el siguiente pregunté a los filósofos qué es el ser y los filósofos respondieron con evasivas pregunté a los padres de la iglesia y los padres de la iglesia respondieron de igual manera pero con un rictus de amargura en la boca después hablando con un hombre fíjense un hombre buscado vivo o muerto por la policía me dijo somos la posibilidad del porvenir nosotros en Venezuela somos la posibilidad del porvenir somos la esperanza de la que hablaban ustedes en su consigna y mientras más nos ataquen mientras más nos busquen vivos o muertos más en ofensiva estará este pueblo más hacia adelante irá el pueblo venezolano jamás vamos a retroceder eso es algo que ellos no entienden pero hay que articular las luchas yo les decía vicepresidenta cuando llegábamos que ahora resulta que es maduro el que ayer estuvo al frente de las protestas en Colombia y el foro de Sao Paulo y todos los días en Chile ayer un vehículo de la policía se llevó por delante atropelló a unos compañeros manifestantes en Chile pero como la sociedad chilena está activa después ustedes mismos comprobaron que había sido un policía un paco que había cometido esa acción van 300 compañeros compañeras que por lo menos han perdido uno de sus glóbulos oculares porque les disparan a los ojos con balines la represión desmedida que se ha visto e insistimos es que acaso es culpa del foro de Sao Paulo y de Nicolás Maduro que la educación en Chile está privatizada que la salud en Chile esté privatizada que no haya acceso a los derechos sociales en Chile es que acaso es culpa del foro de Sao Paulo y de Nicolás Maduro que Lenín Moreno haya querido imponer un paquete neoliberal salvaje en su país es que acaso es culpa que el proceso de paz en Colombia haya fracasado que estén matando que la economía colombiana no sirva que se produzca más cocaína que se produzca más droga en Colombia es culpa de Nicolás Maduro y del foro de Sao Paulo el que tenga ojos que vea los pueblos de América Latina y el Caribe están luchando por la justicia y van a alcanzar la justicia y se van a abrir esas anchas alameas de las que habló Salvador Allende este mismo año y en este mismo territorio voy a cerrar simplemente trayendo al comandante Hugo Chávez comandante Hugo Chávez hablaba de las dimensiones del socialismo y los jóvenes tenemos yo me voy a sumar todavía como joven que construir el socialismo desde la realidad concreta si hay que leer la teoría hay que escribir libros hay que tener consignas hay que marchar hay que tener actividad política pero no basta eso hay que ir a la realidad concreta hay que ir como hizo Paulo Freire en Brasil y dormir con los obreros y trabajar con los obreros y dormir con los pobres la opción de los pobres de la que hablaba José Martí es allí por ejemplo el comandante Chávez hablaba del socialismo en sus distintas dimensiones pero incluso lo planteaba desde la comuna y el consejo comunal no es la teoría el socialismo en lo moral en lo ético el ser honestos el tener conducta recta el no ceder en los principios un corrupto no es socialista por definición quien roba dinero del pueblo no es un revolucionario quien acepta una comisión no es revolucionario ni revolucionaria quien llega a un acuerdo con una empresa privada para obtener beneficio no es revolucionario ni revolucionaria y eso tiene que quedarse allí en la comuna en el territorio el socialismo en lo social como construimos nosotros garantizamos los derechos sociales la educación la salud la vivienda la cultura el conocimiento la tecnología el socialismo en lo económico como socializamos los medios de producción como logramos que el pueblo sea dueño de los medios de producción del capital del trabajo de la tierra de la tecnología en combinación con otras fórmulas la propiedad social la propiedad pública la propiedad privada también pero la propiedad social es esencial para el socialismo el socialismo en lo político como nos organizamos el consejo comunal la comuna los movimientos sociales como elegimos a nuestro liderazgo como ese liderazgo con ética se plantea la coordinación del resto del colectivo eso es fundamental y el socialismo en lo territorial también como nosotros organizamos al pueblo en el territorio es fundamental que veamos al socialismo en todas sus dimensiones desde la realidad concreta claro que los intelectuales aportan los intelectuales orgánicos que escriben que reflexionan claro que aportan pero el socialismo no se construye en los libros de los libros tomamos la teoría para aplicarlo en la práctica allí con el sudor del pueblo allí con el sacrificio y a esta generación la de Chávez la de Nicolás Maduro la de Lula la de tantos líderes le ha correspondido grandes sacrificios les corresponderán también ustedes compañeros compañeras del mundo grandes sacrificios en este momento histórico por garantizar una humanidad realmente humana una humanidad realmente justa nos corresponde a nosotros sacrificar tiempo incluso con los amigos con la familia pero tenemos que entregar la vida si es necesario para garantizar la construcción del socialismo en todas las dimensiones yo voy a cerrar con Bolívar Bolívar en 1825 ya habíamos triunfado en Ayacucho ya era la América del Sur libre habíamos triunfado en Pichincha en Junín en Carabobo en Boyacá y Bolívar había sufrido todo había tenido que cruzar los Andes con su ejército le habían traicionado ya y Bolívar decía el cuadro es horroroso pero no me espanta fíjense nunca tuvo miedo Bolívar porque estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas que han desaparecido al acercarnos a ellos no tengamos temores no le temamos al capitalismo no le temamos a las corporaciones acerquémonos en ofensiva con valentía y logremos vencerlos desde hoy y para siempre que viva la juventud que viva los pueblos libres del mundo que viva el socialismo que viva el foro de Sao Paulo gracias obrigado gracias al canciller Jorge Arriaza por estas reflexiones necesarias haciendo una revisión histórica además la juventud entiende perfectamente bien que no hay nada más cargado de pasado que el presente ni nada más cargado de presente que el futuro estamos construyendo ruta necesaria para que sea definitivo e irreversible el proyecto de los pueblos saludamos palabras del canciller de la república bolivariana de venezuela Jorge Arriaza quien se refería a la garantía del derecho social de los pueblos y que justamente lo hacía también en una plataforma de ofensiva que deben generar los jóvenes en este continente para garantizar el derecho a la salud a la educación a la alimentación como derecho fundamental a que la juventud también pueda construir nuevas repúblicas libres y soberanas justigaba también lo que ha sido la narrativa de la mediática internacional que trata entonces de responsabilizar tanto al foro de Sao Paulo como al gobierno del presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido también los errores que cometen los gobiernos de corte neoliberal que también siguen las instrucciones del Fondo Monetario Internacional llamaba una contraofensiva de toda la juventud en todo el continente como plataforma de lucha para frenar el avance del neoliberalismo y también del imperialismo por otra parte se refería también a la doctrina monro América para los americanos y la confrontación de dos modelos el bolivariano y también el monroista que en un abismo que se ha dado en la práctica en todo el continente buscaba también la dominación de la independencia de los pueblos y también hablaba sobre lo que ha sido la década de ganancia con todos los gobiernos de izquierda que han tenido posibilidad de desarrollar programas sociales para favorecer a los pueblos y también la solidaridad que se ha dado junto a la revolución bolivariana que con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez garantizaba entonces el derecho social con todo lo que ha sido las misiones sociales pero también con las riquezas provenientes del petróleo que se convertían en salud en educación y justamente decía que Venezuela no se rinde frente a la terrible guerra multiforme que sufre por parte del gobierno de los Estados Unidos y llamaba también a la juventud finalmente a que fuese una contraofensiva una plataforma de lucha para garantizar la libertad y la soberanía de los pueblos ha sido un resumen histórico lo que ha hecho el canciller de la República Bolivariana de Venezuela en este Congreso Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Paz y la Solidaridad que ha reunido a 1500 delegados de varios continentes del país ahora vamos a escuchar también las palabras del Coordinador Nacional de Formación Nicolás Maduro Guerra quien se dirige a los jóvenes en este Congreso escuchemos al presidente de los jóvenes y de los estudiantes de este Congreso saludar no pude iniciar estas palabras sin saludar la histórica marcha del día de ayer un aplauso para ustedes mismos para la FEB o para la FEB para los partidos los aliados el gran pueblo patriótico juventud el PSU academias militares las 12 academias militares conversaba ahora con el canciller con la vicepresidenta que la marcha de ayer fue una marcha histórica una marcha sin precedente en el mundo donde todo el movimiento estudiantil y que lo sepa el mundo el verdadero movimiento estudiantil de Venezuela colmó las calles de Caracas desde Plaza Venezuela hasta la Academia Militar y en la Plaza de los Símbolos se unió que ya estaba unido en el corazón en el alma en la conciencia pero se unió físicamente y marchamos como un solo bloque hasta el patio de la Academia Militar eso ha sido un hito extraordinario hermoso bellísimo las imágenes no le hacen justicia a lo que vivimos ayer con ese sentimiento tan patriótico hoy corresponde presentar a nuestra camarada vicepresidenta ejecutiva con una conferencia sobre el neoliberalismo como el neoliberalismo es enemigo de la juventud y los estudiantes tenemos casos recientes estamos viendo como por ejemplo lo decía Rander en Chile no solo ahora ahora porque es el ejemplo más reciente pero hace cuatro años cuando salió aquel movimiento popular estudiantil chileno también masacraron un montón de muchachos de muchachos ahora Piñera Piñera tiene sangre en sus manos no solo cualquier sangre sangre de jóvenes muchachos y muchachas que lo que quieren es tener acceso a la educación lo vemos en Bolivia donde le mandamos un abrazo a la Confederación de Estudiantes de Bolivia y su presidente Max que es miembro del secretariado de la OCLAE que está detenido por la dictadura boliviana eso sí es una dictadura a nosotros a nosotros nos llaman dictadura pero quien eligió a la señora de donde salió la fuerza armada le puso la banda y se autoproclamó ahora esa es la moda autoproclamación y ahí está la dictadura boliviana contra los indígenas contra los pueblos y contra la juventud y los estudiantes ¿qué pasó ayer en Colombia? ¿qué pasó ayer en Colombia? ¿cuántos estudiantes no han matado solamente este año en Colombia? más de 100 estudiantes y jóvenes líderes de los campos por querer otro modelo de país por pedir que el neoliberalismo impuesto en Colombia cese y se abre el acceso a la educación primaria a la educación secundaria y a las universidades allá sí es fuerte el acceso a la educación y así podemos ir hablando de país por país el neoliberalismo trata la educación como una mercancía y no como un derecho humano se llegó a hablar en algún momento aunque suene aberrante y se habla de la industria educativa de mercantilizar los estudiantes son clientes son clientes y si no tienes dinero ¿qué pasa compadre? no puedes tener acceso a la educación entonces el verdadero enemigo del progreso del avance de los pueblos para el sistema educativo es el neoliberalismo es el imperialismo quieren recolonizar la educación en esto ya hablamos de la descolonización y la importancia que debe tener en el sistema cultural y educativo de un país de un sistema educativo y el neoliberalismo aboga por la recolonización por volvernos otra vez colonias ¿de quién? bueno del imperio norteamericano que ha estado con el pacto de Bolonia en Europa tratando de reingresar las universidades o de ingresar a las universidades a un sistema mercantilista empresarial nosotros abogamos por la lucha universal por la lucha al acceso universal a la educación en todos sus niveles primaria secundaria y universitario y Venezuela es ejemplo de eso en Venezuela el único requisito para accesar a un simoncito es la partida de nacimiento para accesar a primer grado de primaria es tener siete años y para ingresar a secundaria es haber pasado el primer grado haber pasado toda la primaria y para ingresar al sistema de educación universitaria gracias al comandante Chávez gracias a la revolución bolivariana no solo democratizó el acceso a los cupos porque antes hermanos y hermanas de América Latina aquí hubo un grupo que se llamó los bachilleres sin cupo que aquí en la avenida Bolívar al frente del hotel Alba donde estamos hoy los masacraban también les tiraban perdigonazos les tiraban bombas lacrimógenas y muchos murieron en la lucha por conseguir acceso al cupo universitario cuando llegó el comandante Chávez y la revolución bolivariana acabó con eso y democratizó el acceso a las universidades ya no tenemos más bachilleres sin cupo en Venezuela esa es parte de nuestra lucha de nuestra reivindicación y el por qué nosotros vamos a defender la revolución bolivariana porque ahora gracias a la misión Sucre por poner un ejemplo en cada municipio a uno le dicen intendencia en cada municipio del país tenemos una aldea universitaria se han creado más de 56 universidades en revolución se han abierto más de 2000 liceos de educación media en revolución y se siguen abriendo el presidente ha aprobado 200 liceos más a pesar de la crisis que hace un gobierno en crisis si es neoliberal hace lo que hizo Lenín Moreno en Ecuador reducir el gasto público reducir el gasto en educación el gasto en salud el gasto en vivienda y darle ese dinero a las minorías millonarias del país Venezuela a pesar de la crisis que estamos viviendo Maduro no ha reducido ni un solo Bolívar ni una sola divisa al sistema educativo venezolano ese es el modelo por el cual nosotros estamos luchando y seguiremos luchando en Venezuela por el modelo socialista que pone a la educación como su primera prioridad en el país también el neoliberalismo una frase del comandante Fidel el imperialismo mata a sus enemigos no solo mata políticamente no, no, no el imperialismo los mata y ahí tenemos todos los ejemplos de los líderes asesinados por el imperialismo pero también mata a los estudiantes ahí tenemos masacres en América Latina comenzando por la masacre del 68 en México a Yotzinapa en el 2014 El Salvador en el 75 Nicaragua en el 59 Panamá y el Día de los Mártires en el 64 Colombia el 8 y 9 de junio del 54 en Bogotá y el 26 de febrero del 71 en Cali tenemos la masacre de Argentina de La Plata de los estudiantes de La Plata en el 75 tenemos la masacre de Chile del Seguro Obrero del 38 tenemos aquí la masacre del Amparo donde mataron un montón de estudiantes en Venezuela así es como podemos ya para cerrar y presentar a la vicepresidenta ver que el verdadero enemigo de la juventud y los estudiantes es el neoliberalismo es el capitalismo que no va a permitir nunca que nosotros alcemos la voz por un modelo de justicia social y de país más equitativo no lo va a permitir y nosotros como jóvenes del mundo debemos unir más la voz para levantarnos y exigir que la educación sea lo que debe ser siempre un derecho humano universal y que todos tengamos acceso a él integral acceso a los libros acceso a todos los métodos de aprendizaje acceso a una comida digna en la escuela como lo tenemos aquí garantizado esa es una breve introducción al tema que estoy seguro que la vicepresidenta ejecutiva hará mención quiero presentarla a la vicepresidenta delci rodríguez abogada de la universidad central de venezuela magíster en derecho social y sindical en la universidad de parís es nanterre perdonan el francés doctora en derecho social en la universidad de parís magíster en teoría política y social en el colegio en birbock college en la universidad de londres se ha desempeñado como director de asuntos internacionales del ministerio de energía viceministra para europa ministra del despacho de la presidencia con el comandante chávez coordinadora de la vicepresidencia de la república profesora de la universidad central de venezuela ministra de comunicación y formación canciller de la república bolivariana de venezuela presidenta de la asamblea nacional constituyente y en este momento vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela con ustedes desde el podio desde aquí la camarada delci rodríguez gómez ahí escuchábamos a nicolás maduro guerra coordinador nacional de formación de la de la juventud revolucionaria del partido de salida de venezuela quien da una parte también a la vicepresidenta ejecutiva de la república quien también en este momento se dirige a este congreso internacional de jóvenes estudiantes por la paz y la solidaridad de los pueblos escuchemos retardada a la federación de estudiantes universitarios a la federación de educación media que tuvieron su elección y que ya tienen nuevos representantes para la lucha para continuar el combate para acompañar y estar al frente de la revolución bolivariana quiero agradecer a la juventud que me ha invitado a participar y yo le pregunté a Nicolás Ernesto Nico Nico y de que voy a hablar me dijo neoliberalismo y juventud y oye me la pusieron fácil está bueno el tema y está bueno el tema de verdad porque sabemos que el neoliberalismo en esencia niega la juventud niega la juventud creativa niega la juventud irreverente comprometida luchadora porque el neoliberalismo como sistema capitalista es opresora en su naturaleza fomenta la violencia desde la explotación misma de las relaciones de producción y fomenta la violencia para la opresión de los pueblos e imponer de forma injusta un modelo de desarrollo generadora de riqueza para unas élites en el mundo y de pobreza para las vastas mayorías del planeta sabemos lo que ha significado el desarrollo capitalista durante los últimos cinco siglos ha significado violencia ha significado guerra ha significado muerte pero el saldo para la juventud es aún muchísimo peor cuando nosotros vemos los números en el mundo Nicolás Canciller quiero saludar a nuestro Canciller saludar a nuestro ministro de la juventud y el deporte a la jefa de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela nuestro vicecanciller para América Latina ya vamos a hablar de lo que es la juventud en Venezuela pero yo le decía que cuando revisamos los números en el mundo Canciller y tú bien lo sabes estamos hablando del punto de vista formal estadísticas suministradas por la organización de las Naciones Unidas estadísticas incluso números que muestra el Fondo Monetario Internacional donde la Organización Internacional del Trabajo estima 71 millones de jóvenes desempleados hoy en todo el mundo cuando nosotros vemos las cifras de desempleo y la contrastamos con la revolución bolivariana sabemos que el camino es el modelo de inclusión social de igualdad social de justicia social que trajo nuestro comandante Hugo Chávez con la revolución bolivariana y que hoy ha consolidado programas para la juventud con el presidente Nicolás Maduro desde acá un saludo a nuestro joven presidente Nicolás Maduro forjado en las luchas sindicales unido al mundo de los estudiantes de los movimientos sociales un orgullo para nuestra patria mañana es su cumpleaños mañana es su cumpleaños sé que hay sorpresas en todo el territorio nacional para nuestro presidente por su cumpleaños y les decía que entonces hoy en el mundo las cifras el legado que ha dejado el capitalismo y su desarrollo neoliberal es negativo sin duda es negativo cuando tenemos que decir que el 43% de la juventud activa en el mundo en capacidad de laborar está o en desempleo o vive en pobreza porque tienen solamente acceso a trabajos precarios sabemos que es un modelo fracasado el capitalismo es un modelo fracasado incapaz de generar felicidad para las mayorías de los pueblos el fondo monetario diría ha disminuido la pobreza pero los pueblos le dicen ha aumentado la desigualdad ha aumentado la desigualdad las cifras son sencillamente espeluznantes la concentración de capital en apenas el 1% de la población mundial yo quería pedirles a ustedes un minuto de aplausos para la juventud antineoliberal que hoy desde Chile pasando por Bolivia Ecuador Colombia están dando la batalla contra el neoliberalismo un minuto de aplausos para nuestros mártires un minuto de aplausos para esa juventud que no ceja y no se deja someter por el modelo neoliberal en Chile trataron de imponer una negociación y la juventud antineoliberal dijo aquí no pasarán nos mantenemos en las calles en Bolivia resisten la dictadura que dio el golpe de estado al presidente reelecto al gran jefe del sur Evo Morales ayer vimos millones en Colombia levantándose pidiendo justicia por el asesinato a la juventud a los líderes sociales es lo que está pasando en nuestra América Latina se levanta la juventud antineoliberal si hay que definirla es una juventud antineoliberal que sea insubordinado al modelo del Fondo Monetario Internacional decía el Departamento de Estado y la boca sucia de Marco Rubio que el presidente Nicolás Maduro está aislado que el presidente Nicolás Maduro está encerrado atemorizado en su oficina pero al mismo tiempo lo acusan de la rebelión antineoliberal en nuestro continente son incoherentes por naturaleza no saben que la culpa la tienen ellos mismos cuando han condenado a millones y millones a la pobreza a la exclusión a la injusticia a la indignidad así que si algo tenemos que decir es así es así así que merecido aplauso tienen los mártires merecido aplauso tienen a los que están en combate y ahí está la juventud lo vemos en Bolivia ahí está la juventud resistiendo una dictadura fascista realmente nos toca mucho el alma y el corazón las terribles imágenes de la represión en estos días un medio de comunicación tenía el siguiente titular vuelven los militares a la América Latina yo digo no es un intento desesperado desde Washington por resistirse a la rebelión antineoliberal pero no tiene pervivencia en el tiempo cuando llegaron gobiernos sicarios hace apenas cinco o seis años a países en nuestro continente decía el presidente Nicolás Maduro esos proyectos no tendrán durabilidad en el tiempo cuando veíamos lo que significaban las franquicias empresariales de Donald Trump en Argentina con Macri ya vemos lo que pasó presidentes sicarios que llegaron a destruir y el pueblo los echó cuando veíamos que llegaba un señor Cusin que a Perú que decía abiertamente pero es que yo soy yanqui vemos lo que pasó cuando vemos el golpe de estado en Brasil el golpe de estado en Honduras en Paraguay y más recientemente en Bolivia sabemos que los pueblos se están levantando contra la opresión pero se están levantando y diciéndole al Fondo Monetario Internacional te equivocaste no vas a poder volver por nuestras tierras no vas a poder volver por nuestros recursos por nuestra dignidad y esos departamentos de estado gobiernos de los Estados Unidos para que entiendan allí están las causas allí está el origen y allí está la explicación sé que les cuesta mucho entender ustedes tienen que escuchar a veces las fantasías del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica las fantasías que ellos tienen sobre Cuba sobre Venezuela afortunadamente son fantasías porque los llevan de error en error de agresión en agresión es verdad pero también de error en error la incomprensión sobre lo que ocurre en nuestros países la incomprensión la falta de capacidad para leer y entender a los pueblos y muchísimo más aún la incapacidad para leer a la juventud y para leer ahorita a esa juventud antineoliberal que se está levantando en nuestra América así que queridos jóvenes estudiantes ustedes son alma e inspiración decía nuestro querido Che Guevara que yo sé que ustedes su estrella roja los ilumina decía nuestro querido Che Guevara que una juventud no creativa es realmente estoy parafraseándolo casi que una calamidad una contradicción no se entiende no se entiende porque la juventud es eso es creatividad es rebelión es poner todo en entredicho fíjense que yo no hablo de los jóvenes yo hablo de la juventud y del significado simbólico de la juventud y yo hoy puedo decir con gran orgullo que la juventud que la revolución bolivariana es de la juventud venezolana y significa y de ejemplo a la juventud de otras latitudes lo que significa la juventud al frente de procesos profundos de transformación latinoamericanas así es no nos da la gana de ser una colonia y si una potencia latinoamericana eso somos una juventud antiimperialista lo heredamos de la espada de Simón Bolívar está en nuestra sangre ser antiimperialista han pasado siglos de siglos y el proyecto monroista se resiste a entender que somos antiimperialistas y vino ya en las proximidades de la salida del gobierno de Obama y la llegada del gobierno de Donald Trump vinieron por lo que ellos consideran su patrio trasero y se han atrevido mucho el golpe de estado en Bolivia sorprendió al mundo por lo que ha significado el presidente Evo Morales para Bolivia inclusión prosperidad económica desarrollo que era de la economía de Bolivia cuando llegó el gran jefe del sur a Bolivia que era de la inclusión social de los pueblos originarios en Bolivia que era del desarrollo humano en Bolivia cuando llegó el presidente Evo Morales una economía destruida al servicio solamente de las élites económicas y hoy Bolivia habría que decirlo el legado del presidente Evo Morales aún en construcción hemos dicho que esa página no está cerrada y estamos seguros que esa página no está cerrada porque el presidente Evo Morales volverá hecho millones de eso tenemos la certeza histórica pero les decía pero les decía que ese es el legado y sorprendió al mundo el golpe de Estado se atrevieron al golpe de Estado un golpe de Estado con factura en nombre de Estados Unidos en Norteamérica ejecutado por un fantoche llamado Luis Almagro desde la OEA lo que ha significado la OEA para los pueblos de nuestro continente invasiones golpes de Estado se atrevieron a volver a los peores momentos de nuestra América e instauraron no voy a decirlo pero instauraron a una señora payasa que siguiendo el mejor estilo del autoproclamado de Venezuela porque es ahora la moda para dar los golpes de Estado también dijo yo soy presidenta es una mala moda que les va a costar muy caro lo dijimos recientemente en la organización de las Naciones Unidas empezaron por Venezuela pero mañana puede ser cualquier país que se resista a seguir los designios de los poderes imperiales de los poderes fácticos no habían pasado siquiera un mes y se atrevieron a hacerlo también en Bolivia el mismo formato un golpe de Estado iniciado en las redes sociales con poderosas maquinarias de las agencias de inteligencia instaurando una guerra psicológica contra el pueblo boliviano y luego consumándolo con una payasa autoproclamándose presidenta de Bolivia son los formatos para derrocar los gobiernos populares progresistas de izquierda contra Nicaragua contra Cuba contra Venezuela mantienen su ofensiva de agresión contra revoluciones hermanas la revolución de Sandino de Martí y de Bolívar es el mismo formato para la retoma de su mal llamado patrio trasero bueno yo con gran orgullo y poca modestia tengo que decir que nosotros resistimos y estamos venciendo en nombre de Venezuela en nombre de la patria grande en nombre de los pueblos del mundo que se resisten al modelo neoliberal y al modelo capitalista y yo le decía a Nicolás Ernesto es un buen tema es de verdad un muy buen tema porque lo que vivimos hoy en Venezuela es la confrontación de los modelos el modelo capitalista contra el modelo del socialismo bolivariano y han pretendido a través del bloqueo criminal violatorio de todo el derecho internacional han pretendido hacer sucumbir el modelo del socialismo bolivariano ellos buscan con las sanciones con el bloqueo financiero comercial lo que buscan es la privatización y que se someta nuevamente a los pueblos y aquí el presidente Maduro un hombre valiente se les ha plantado y por eso nosotros decimos estamos venciendo con todas las dificultades con todos los problemas que eso ha traído para nuestra población ellos empezaron diciendo año 2015 no la sanción es contra una persona es contra Nicolás Maduro es contra el vicepresidente es contra el ministro pero ya se quitaron la careta y dijeron es contra el pueblo y es el precio que hay que pagar por salir y derrotar a la revolución bolivariana son unos desvergonzados inmorales no tienen límites en causar sufrimiento en lo que ellos llaman daños colaterales los mismos daños colatorales que mató a millones en Irak los mismos daños colaterales contra niños en Siria los mismos daños colaterales contra Libia pero aquí no han podido ni podrán eso lo decimos a todo pulmón a alta voz no han podido ni podrán y no podrán porque es el pueblo de Bolívar porque es el pueblo de Chávez si quisieran entender su fracaso presente y futuro tendrían que leer un poco de historia apartar algo la ignorancia y estudiar la historia de nuestros pueblos para que al menos tengan un mínimo de entendimiento de qué es lo que está ocurriendo en nuestra América y de por qué Venezuela de por qué Cuba por qué Nicaragua el Alba está venciendo así que querida juventud siempre un honor poderlo saludar y lo que significa la juventud en Venezuela ya se lo han dicho sus propios protagonistas la representación de la juventud en el Parlamento venezolano la representación de la juventud en la Asamblea Nacional Constituyente allí donde el poder constituyente originario del pueblo está activado para defender la paz del país para defender la integridad territorial para defender la tranquilidad del pueblo venezolano allí está la juventud venezolana no hay exclusión política económica social hay una juventud sí al frente de esta revolución construyendo y que hoy está llamada a jugar un papel crucial y fundamental a la vanguardia de la juventud productiva sabe el ministro porque forma parte de distintos programas productivos donde el presidente Nicolás Maduro ha dicho ahí tienen 300 mil hectáreas de tierra vamos a producir vamos a producir para vencer el bloqueo y le hemos dicho la consigna es producir es vencer es vencer el bloqueo criminal y ahí está la juventud una juventud que tiene acceso pleno a la educación que tiene programas para remediar no acceso al empleo en algunos sectores está el programa chamba juvenil que ya ha atendido a millones de jóvenes garantizándoles un sustento estudio trabajo donde ya la juventud pasó de tiempos antes de la revolución de 8 años medio de educación a casi 11 años de educación como promedio es el acceso gratuito a la educación en los tiempos de la revolución bolivariana se han inaugurado más de 45 universidades de eso se trata queridos jóvenes estudiantes juventud que trabaja de eso se trata de inclusión de acceso universal sin ningún tipo de distingo no es un gobierno para las élites de ninguna clase es un gobierno para el pueblo venezolano y es que el pueblo es el gobierno allí nosotros vemos a la juventud incidiendo dirigiendo políticas del estado y de la revolución bolivariana yo saludo a los jóvenes que hoy son viceministros y no son ministros porque hay un límite de edad en la constitución de la república bolivariana de venezuela si no la mayoría del gabinete estaría a cargo de la juventud venezolana tenemos ahí estamos llegándole a la edad pero están ya en cargos de viceministros formándose para el ejercicio de las responsabilidades en la función pública así que querida juventud esa es la diferenciación entre la juventud revolucionaria que hoy es mayoría en venezuela afortunadamente es una juventud que se define socialista que está al frente de la revolución que defiende día a día la soberanía de venezuela y la juventud que hoy está dando la batalla contra el modelo neoliberal en el mundo y en nuestro continente que yo digo es la juventud antineoliberal que se alce la juventud antineoliberal y que venza por todas las alamedas del planeta querido canciller y aquí la juventud cívico-militar como lo vimos ayer dando lecciones dando lecciones mientras hay militares reprimiendo a la juventud en Chile reprimiendo a la juventud en Bolivia en Ecuador en Haití en Venezuela la juventud militar marcha en unión cívico-militar ahí está la esencia de la revolución bolivariana yo quería despedirme de ustedes con un hermoso poema de Orlando Araujo llamado el caballo de Bolívar Bolívar jamás tuvo un caballo tiene un pueblo uno tenía y era del color del trigo y se lo regaló a José Martí cuando murió Martí se lo regaló a un argentino y el argentino a un chileno y el chileno a un jinete que venía de Nicaragua y el jinete de Nicaragua no lo desencilló Bolívar cabalga todavía como cabalga esta juventud revolucionaria expresada en la resistencia de los pueblos del mundo adelante juventud a cabalgar por siempre muchas gracias eran las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez quien detallaba perfectamente como el neoliberalismo es enemigo de la juventud decía también que le ha quitado las oportunidades de desarrollo a todo lo que ha sido el proceso educativo de empleo digno que en latinoamericana en latinoamérica y el caribe también se registran grandes índices dados también por el fondo monetario nacional por la organización de naciones unidas que van tratando de eliminar los derechos fundamentales de los jóvenes también decía que Venezuela con la llegada de la revolución bolivariana ha puesto como bandera de victoria la inclusión de los jóvenes en todo el sistema público nacional con su derecho garantizado de alimentación a la seguridad la salud a la educación también pidió un minuto de aplausos a la juventud antineoliberal que combate en Bolivia y también en Colombia por sus derechos fundamentales a la vida al desarrollo social también decía pues que el fondo monetario internacional es parte de la causa y efecto de estos males que dentro de la geopolítica de América Latina y el Caribe afectan la vida de los jóvenes del mundo también recordaba como la juventud venezolana hace importantes aportes dentro del desarrollo de la gestión de gobierno de la revolución bolivariana daba cuenta que desde la asamblea nacional constituyente se participan tanto los jóvenes como también en las acciones de gobierno dijo que es muy mala moda que gobiernos de la región buscando golpes de estados y tratando de imponer gobiernos de facto se autojuznamente como presidentes en la región pues trata también de castigar a las naciones estas fueron las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delcy Rodríguez en este congreso internacional de jóvenes y estudiantes nosotros vamos a escuchar el sonido ambiente de este congreso a nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez que no es solamente la vicepresidenta de la república sino también es la hija de uno de los grandes de Jorge Rodríguez padre que fue fue vilmente asesinado en el 73 honor y gloria a Jorge Rodríguez padre despedimos a la vicepresidenta al canciller y ahora nosotros hermanos y hermanas vamos a cumplir la agenda que sigue en el programa y a las 3 de la tarde nos vemos acá en la sala plenaria